Bien niños, ahora vamos a hacer nuestro taller de recortes. Ya saben que ustedes saben que pueden escribir, eso es muy importante, es una motricidad fina, ya tienen que saber recortar de acuerdo a los ejemplos que tenemos ahí, ¿sí? Para eso vas a utilizar hojita de colores, ¿sí? Y acá hay varios ejemplos, te he puesto con plumón negro y te he puesto unos corazones, ¿sí? Y vamos a comenzar a recortar, siempre cuando tú recortas tienes que estar una persona a tu lado porque no vaya a ser que te vayas a castigar. Muy bien, comenzamos. Yo tengo una tijera grande, recuerda que yo, porque soy una persona adulta, no estoy utilizando esa tijera grande, tú no puedes utilizar esa tijera, tú tienes que utilizar tu tijera pequeña, pero tienes que estar al costado de una persona que te pueda guiar o que te pueda orientar, no puedes estar tú cortando sola, ¿sí? Porque te puedes lastimar o te puedes accidentar, ¿sí? Ahora sí vamos a comenzar a hacer las líneas, miren, las líneas rectas, ¿sí? Y vamos a cortar por acá. Agarro mi tijera y corto. Y ya corté las líneas, ¿vieron? Ahora voy a seguir cortando otras líneas, pero estas líneas están echadas. Y ya corté también, miren, otra línea. Ahora voy a hacer como un cerrito, miren. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo y subo. Miran cómo lo voy a hacer. Muy bien, y ya lo corté. Ahora voy a hacer como unas ondas. Mira, con tu dedo índice. Pasas por el caminito y sigues pasando y sigues pasando y llegaste. Ahora lo vamos a hacer. Recuerda que tú tienes que saber cortar muy bien, ¿sí? Y si no sabes, poco a poco vas a aprender. Pero tiene que estar una persona a tu costado para que te pueda ayudar un día, ¿sí? O estar observando a la hora que te cortes. Y ya hice otro modelo. Ahora voy a hacer las líneas inclinadas. Mira. Muy bien, llego hasta acá. Llego hasta acá. Llego hasta acá. Y terminé. Ahora voy a comenzar a hacer. Muy bien, y ya terminé. Miren, vieron qué divertido es trabajar con la tijera, ¿sí? Es muy importante que tú sepas recordar. Muy bien, niños. Te tomas fotos y videos y me los envías. Nos vemos, niños. ¡Gracias! ¡Gracias!